Sandra Ortiz, El Chivo Espiatorio Editorial, Los Irreverentes En el Antiguo Testamento, Levítico, se narra la historia de lo que comúnmente se conoce como la suerte del Chivo Espiatorio. Nada, la Sagrada Escritura que a Aarón tomó dos machos cabríos. Uno fue sacrificado y sobre la testa del otro, el Chivo Espiatorio, fueron impuestas las manos y descargados todos los pecados del pueblo de Israel. La exconsejera petrista Sandra Ortiz es una mujer indepensable. Las pruebas sobre su irresponsabilidad en el entramado de corrupción de la UNGRE son monolíticas. Al margen de esa realidad, desde el gobierno central se ha tomado una decisión. Que parece irreversible depositar en ella la totalidad de las culpas, en aras de salvarle el pellejo a muchos otros funcionarios del Ejecutivo que participaron en la operación de saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Una alta fuente del gobierno le confirmó a este portal que en la oficina de la cuestionada Laura Sarabia se acordó que Ortiz quedara a la deriva. La determinación se sustenta en el hecho de que en el gobierno tienen la certeza de que ella, además de haberle entregado el dinero a Iván Námez, se quedó con parte del mismo, tal y como revelaron los irreverentes hace algunos meses. Hace pocos días, la Fiscalía anunció imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento contra la exfuncionaria, quien, como gran argumento de Pensa, ha dicho que los señalamientos se deben exclusivamente a su condición de mujer. Claro que es mujer, pero mujer corrupta. Mujer responsable de múltiples delitos y mujer que tendrá que defenderse como cualquier otra ante los jueces de la República. En aras de respetar su calidad de mujer, muy seguramente será remitida a un centro penitenciario como el buen pastor, reservado presas del sexo femenino. Y nada de eso es violencia de género ni machismo, sino justicia. Queda en manos de ella permitir que los demás participantes de la red criminal se salgan con la suya. Tal vez resuelva guardar silencio y no delatar a sus cómplices, en una suerte homerta mafiosa. La otra acción con la que cuenta consiste en colaborar con la justicia. El modelo penal colombiano premia a los implicados que aceptan cargo y se acuerdan declarar en contra de las personas con las que vincularon. Ortiz decidirá cuál será el rumbo que le hará a su vida. Hoy su memoria es aparentemente frágil, pero cuando esté ante un juez o reflexionando la celda que el destino le tiene reservada, seguramente recordará con lujo de detalle lo sucedido y el papel y responsabilidad de cada una de las personas que se concertaron con ella para saquear las arcas públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!